Día a día del género urbano Día a día del género urbano Día a mi gran hermano, Jadie Él sabe que el amor que siento por él es inmenso Yo no quiero decir gracias, fulano, fulano, fulano Porque se me queda alguien y me escogen el día y me desplotan Pero sí quiero decirle al gran maestro Uno de los pioneros de este género Que tiene mi halago Cielo al planeta Marte Gracias por estar aquí Denle un aplauso a DJ Negro Muchos de la escuela dicen que DJ Negro es el verdadero papá El papá del género De ahí es donde nace este gran género que llamamos género urbano Yo digo que todos del género dicen que es reggaetón Y yo no fuimos así, es reggaetón También orgulloso de tener a una persona que ha confiado en mí Desde cero Una persona que visionó Una persona que me dijo ¡Ay, que venga, casi estás aquí! Y la familia de mi familia Quiero que le den un fuerte aplauso A uno de los más que amo También al DJ Nelson Como lo conocen en el ambiente papanel El propósito de esta actividad es la siguiente No sé si nos han notado Tenemos iconos como DJ Negro DJ Nelson Yellow Star Uno de los mejores compositores de género En la casa también Tenemos también con nosotros A una persona que bien Que es mucho Papi, yo Tú eres mi inspiración Párate Queremos un aplauso también a Richie Rich ¡Venga aquí a Richie! ¡Venga aquí a Richie! ¡Venga aquí a Richie Richie! Porque es la primera persona Que hizo Que hizo una revista de música urbana Súper exitosa Y cambió la puerta Al reggaetón del mundo entero Así que a Richie, te quiero mucho Gracias por estar aquí De corazón Master Joe está por allá También Uno de los primeros del género Master Joe Gracias por estar aquí Joel de Joey y Randy Uno de los más que rompen Te animan a nivel mundial Joel Quiero que te salude Yo voy a estar aquí Anónimo El legrito de casa Su esposa de la tierra También está presente Neo García El de este boleto Como lo conocen Gracias a todos los medios digitales Trapaus latinos A los duro A todos Todos los atos No los quiero mencionar Disculpen Es que son muchos Los que te los amo Gracias por estar aquí DJ y peatón en la casa Me faltan gente Me tienen el teléfono Estén flotado ¿Tú lo que puedes decirle? ¡Aaaah! Para que ni volvieron de camino El propósito de esta actividad De este evento De este lanzamiento Es para que conozcan Lo que es la plataforma De Mikey Backstage Y lo que ofrece la plataforma Y como tú Talento nuevo Te puedes beneficiar De esta gran plataforma Que se visionó aquí De Puerto Rico Directo al mundo entero Así que antes de ello explicarle Lo que es la plataforma Y de que consiste La plataforma Mikey Backstage Quiero que DJ Negro Pasó por el teléfono Un momentito Gracias a este Gracias a este personaje Nena Nena ¿Puedo decir algo? Claro Hay que hacerlo Negro ¿Lo hago? A ver Ok Esta es la matemática ¿Me pueden grabar? Gracias Claro que sí Ok Ahora es que Ahora es que Que me dais la oportunidad Para trabajar En Dinoise Pero ahora bien Vamos a hacer la matemática El pana Fue El que grabó A Vico Sí Por primera vez Al barriobrero ¿Verdad? ¿Verdad? Fue el primero que grabó A Vico El barriobrero Dos platos El mixer El micrófono Chubal 58 O yo estaba ahí Me acuerdo Exacto Y el radio Cuatro bocinas Char Estamos claros ¿Verdad? O sea De ahí tú Ok El pana salió Con los casés La puerta de tierra Pía España Todos los casés Y los casés Resulta que años después Vico se pega Revolu El tipo Tiene una discoteca En Palmas de Pule En San Juan Que se llamaba Dinoise Empezamos en el castillo Pero después Palmas Después Enluca en el segundo piso Dinoise Entonces Que me corrieran Si me equivoco El hombre Le dio la oportunidad Y a los cantantes Que se treparan En la tarima De su discoteca Porque si la discoteca Es mía Y yo no quiero Que tú te trepas Como te va a trepar Pues si el hombre Le da el pay A los cantantes A que se treparan A cantar Pues entonces Te empapas Claro Claro Y ahí salen los casés Así que papi Gracias por eso Esa es data Esa es data Esa historia que está haciendo Eso es histórico Y de eso trata Nuestra plataforma Negro Yo sé que no te gusta Hablar mucho público Pero yo quiero Que tú digas Lo que a ti te da La granadora del papá Primero no me gusta Que me quiten mi palo No lo vuelvas a hacer Mi compañero Mi compañero Yo quiero darle la gracia A todos Vinieron a dar Vinieron a hacer Su presencia Aquí con la Plataforma Si supieran Todo el trabajo Que nosotros pasábamos Para que Nuestra música Llegar a otros países Tenemos que coger avión Tenemos que negociar Con muchas emisoras Con muchas televisión Fueron muchas cosas Bien difíciles Nos trataran Nos trataran mi hermano Éramos como una plaga En aquel momento Tú decir que eras un rapero Era como decir Un tecato O sea Quien es este loco Este tecato Con esta música Odio loco Entonces esta música era Cuando llegamos a esos países Que la música de nosotros Era la que estaba pegando Y la música de sus países Nosotros estábamos por encima de ellos Ya era como una ofensa Entonces no Éramos como que Unos invasores De la música De ellos Y ves que hoy en día Tenemos tantas puertas abiertas El género se ha dado a respetar La nueva generación Ha hecho cosas que Han mantenido el género bien en alto Y quiero darle la gracia A toda la juventud moderna Que la están poniendo bien dura Y algo que nosotros comenzamos Como un vacilón Hoy en día Domine el mundo Así que mi gente Suerte a todo La nueva generación Y suerte a todo El género se ha dado a respetar El género se ha dado a respetar El género de nosotros Y si hay algo bueno en la plataforma Aquí están los maestros que me corrían Y se corrían rápido Anonymous Es la primera plataforma Directamente desde Puerto Rico Hacia el mundo entero Contamos con La entrevista Obviamente que es lo que me caracteriza Ahí van a estar Todas las entrevistas Que salen Al momento Mi canal de Oficial de YouTube Van a estar En mi plataforma En mi app También vamos a tener Las opiniones que yo hago Porque es lo que usted más sabe Y yo siempre opino del tema Si me gusta Cual parte me gusta También van a estar En este app También una cosa bien importante Mi top Suene Los 20 temas Que yo entiendo Que son los más durísimos En la brea En la carretera En estos momentos También van a estar En este app Adicional al top Suene También va a haber Un área para talentos nuevos Si tú eres un talento nuevo Y tú entiendes Que él es de durísimo Te comunicas con nosotros De los números Que vamos a estar informando Y va a tener la oportunidad De estar en este app De que el mundo entero Sienta Desconozca Y escucha Su talento Y adicional a la parte De talentos nuevos Tenemos algo ahí Gustavo El de la secta Te amo mucho Estás paradito ahí Te amo Tenemos un fuerte aplauso A Gustavo El de la secta Limo Nuestro Oscar La parte más importante De esta plataforma Es La emisora Backstage Radio Es la primera emisora Digital Que rebota Al mundo Entero Todo el músico Urbano 24-7 Les explico Tenemos entrevistas Tenemos las opiniones Tenemos el top 20 Tenemos las bromas También Te la hago a la artista A los que han hecho bromas Disculpenme de corazón Tenemos El área De talento nuevo Y reforzamos Con la primera emisora Digital De música urbana A nivel mundial Así que King Arthur También En la casa No creo que se me quede ninguno Así que Esta aplicación Es bien completa Tenemos la primera Emisora digital ¿Qué van a escuchar En esta emisora digital? Van a escuchar De momento Un Master Yo-Yo Y Black No me dañe duro Como bachirro Como bachirro Y de momento Brincamos a un Taki-Taki de Ozuna De momento Brincamos a tal vez A un rap de tempo Y de momento Brincamos un tema De Joey y Randy De momento Un teboté De momento Brincamos un tema Como Que sea nuevo De Anuel De Bad Bunny De momento Salimos con un tema Nuevo O sea Es una emisora Bien variada Es una emisora Que van a escuchar Todas las generaciones A la misma vez No es que Escuchar Cinco canciones De la nueva Y después de la segunda Generación Y tercera generación Nos vamos a tener El género globalizado Dentro de la De la emisora Backstage Radio La emisora Ya está disponible En Apple Y en Android Así que La primera asignación Que tienen Tan pronto salgando aquí Es Descargar el app Y utilizarlo Suban a sus redes Mikey Backstage Se llama Compartan el app El app está bajo Backstage Radio El app está bajo Mikey Backstage Y el penúltimo Ícono El bien user friendly Es Backstage Radio Ya está disponible Lo pueden descargar En Apple Y en Android Ya se está Ya se está Ya está en el hostal Ya lo descargó Marileira Te amo Mi amor Gracias por estar aquí Una de las mejores Voces femeninas Del mundo Tu voz es increíble En Iquitos de Trevor Clan En la casa También Un ícono De nosotros ¿Qué? Dímelo 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 Por estar aquí Agradecido Por la oportunidad Que me están dando De estar todo el día En su casa Quiqueando con mi contenido Y en eso Quiero que pase ahora Porque le voy a estar diciendo Algo bien importante De PPM Que no lo quieras decir Que lo que lo digas tú Negro te toca a ti Esto es una parte Bien importante De esto De otra forma Oye Buenas noches Como parte De verdad De lo que es La aplicación Mikey Backstage Gracias por la oportunidad También Porque voy a tener Mi programa de radio De Flow Radio Show Que lo tengo hace cuatro años Alrededor del East Coast De los Estados Unidos Urbana En Orlando Lo vamos a traer Para la La aplicación De Mikey Ahí está conmigo Miguel Mix También Va a estar DJ Fofi Y todos los DJs Que quieran Puede estar conmigo En ese programa La integración De lo que es VIP en Supreme Si buscan www.vpm.com VIP en Supreme BPM Supreme Es un record pool Que tiene más de 250.000 DJs Alrededor del mundo Los DJs Van a ese website A bajar la música Todas las disqueras Le envían la música A VIP Supreme Para que todos los DJs Que están en todas las discotecas Del mundo Bajen la música Y la toquen No sé si ven La grandeza en eso Ellos se van a sumar A la aplicación De Mikey Backstage Van a tener un playlist De VIP en Supreme De los temas más calientes En las discotecas del mundo Y van a tener Un programa de radio De una hora Open format En la aplicación De Mikey Backstage Ya Ahí dile pues Gracias Muy bueno Muy bueno Lo vemos VIP en Supreme Eso es la primera vez Que se asocia A una plataforma A una aplicación Así que estamos en la historia Gracias a DJ Nelson Que vino con esta idea Y esto es Esto le beneficia A todo el mundo A los artistas Y a los artistas nuevos A los DJs Porque nos unimos Es una sociedad increíble No está Rubiel Rubiel mi amor Te amo También está por aquí La casa Rubiel Ok La música ¿Dónde sale la música? Ay, gracias Aquí están viendo Ahí está Están viendo Cómo entrar en la aplicación Es bien user friendly Bajan obviamente La aplicación En el App Store O en el Android Store O en el Google Store Como quieran llamarle Aquí están los iconos Los seis iconos De las entrevistas De las opiniones Van al icono que deseen E inmediatamente Le caen A donde quieran O sea, a las entrevistas A las opiniones A la radio La radio que está Donde dice radio Van a la radio Y aquí Le dan play Y van a tener música 24 horas Vamos a volverla a repasar Para las personas ¿Verdad? Que no todo el mundo Sabe utilizar Un app Aquí están los seis iconos Como les mencioné Bien user friendly Y rápido le caen A lo que es Su parte favorita La parte que quieran disfrutar Así que Esto no es mío Esto no es de DJ Nelson Esto no es de Esto es de todo el género Así que todo el mundo Que esté interesado Cindy King Arthur Sí, gracias Cindy King Arthur También tiene su programa Radial dentro De la emisora Se llama Electroperreo Va a hacer música electrónica Mezcado con perreo Con reggaetón Así que Es la primera vez También que DJ King Arthur Otro icono Robot en Puerto Rico Que nadie ha visto Lo que hay La persona que hay Entrando a ese robot Este Yo le he visto Este King Gracias La primera vez que King Arthur Va a estar en tarima Hablando Así que habla Está como DJ negro Con el trago No es nada El trago Está como DJ negro Está hablando Está hablando No, no, no Gracias Mike De nuevo Por la oportunidad Y también Por entrar Como que han dicho A la familia Este Nada más Sabes que siempre cuenta Con el invento Me mencionaste Para darle función A las dos cosas Y para decirte Que salimos Con lo de Electro Perreo O sea No hay otras cosas nuevas Que Una historia De esta que Realmente No hay Pero en verdad Estamos hoy Un montón Con esto Y Gracias por contar Conmigo Yo lo voy a decir Yo sé que No me permitiste Yo lo voy a decir Perdona No, prendes Todas las luces Perdona Ni yo decía Y yo Quiero que prendas Todas las luces Vuela, vuela, vuela Hay una luz Que si prendas Todas las que prendas Salud Es que hay una aplicación Que prende todas las luces Ahí está Ah, leíste el primer Vanillo Que prenderan las luces Una Risa Ok King Escuchen esto Escuchen esto Yo sé que tú no quieres Que yo diga esto Pero yo lo voy a decir Esto es un secreto Que King Arthur Me hizo Cago Gracias por estar aquí Es un secreto Y lo voy a decir Discúlpame ¿Cómo nace Para que se sigan Enamorando De la aplicación Y del radio ¿Cómo nace King Arthur? Nadie sabe Cómo nace Y esto es una historia real Estoy diciendo Que las otras que hicimos No son real Pero esta es una historia real ¿Las voy a contar? Dilo, dilo Que fuego Si, alisó Que fuego Por eso es mono Ok Mira King Quería ser Astronauta ¿Cierto? Quería ser astronauta ¿Tudió En el Coro de Mayagüez? ¿Dónde fue que estudiaste? En la bowling Ingeniería mecánica Entonces Para ser astronauta Le dijeron Tienes que medir Más de 6'1 ¿Estoy bien? Menos de 6 pies ¿Cuánto? Menos de 6 pies Menos de 6 pies Y Tenías que tener 20-20 De visión ¿Quién? ¿A tu Dios? Yo digo yo No tengo 20-20 de visión Pero tranquilo Porque yo no puedo Operar la vista Y dar la vista Y ya cuadro Pero voy a tener entonces ¿Y cómo hago con las piernas? Porque Cortarte las piernas Porque como que no es viable Entonces King dijo Ok Sueños frustrados Sueños tronchados No puedo ser astronautas ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después Que tu sueño Se tronchó? Ya le estoy A hacer hablar De este Cuento el aeropuerto Yo empecé a trabajar En univisión Conociéndole a Raúl Que tenía varios personas En acción Pues en algún momento Pues en algún momento Me dije como que ¿Qué? En algún momento Pues a conocer Raúl Y a ver el persona De gracioso Y que estaba Bajando en univisión Y dije Pues ostras Déjame Estoy en esta etapa Depresiva de mi vida Que no podía hacer Lo que yo quería hacer Simplemente como que Nací mal ¿Me entiendes? Es que 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 Voy a hablar De la medición Pero no voy a Así que El punto fue Que termine Como que Haciendo un personaje De una edición Que es verdad Pues como un astronauta Te hablando de Coger lo malo Que me había pasado Y convertir algo Bueno O sea que Tu creaste tu traje Tu creaste tu traje Como simulando astronauta Para convertir algo negativo En positivo Ok Exacto Y nada Pues si Tengo Y el 14 de junio Y el 15 de junio Como es Oye Se hizo un traje Simulando astronauta Y tuvo un éxito Tan y tan increíble Que ahora genera Un Cojón de dinero Oye 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 Así que Esta persona es La historia Dele un fuerte aplauso A Oye 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 Blue Preguntas Preguntas que tengan Algunas Para aclararles En el momento Dudas que tengan Sobre la aplicación Sobre el app Sobre la emisora Quien puede estar Quien no puede estar Como son los requisitos Las siglas ¿Cuánto vale pautas ¿Cuánto vale pauta ahí? Este pregunta Pregunta ¿Tiene la prensa primero, negro? ¿Tiene la prensa primero? ¿Tiene la prensa primero? ¿Tiene la prensa primero? ¡Ausador! Esos son los maestros Estamos bien contentos Este Esto era lo que yo quería que ocurriera Esa fue la visa de Bill Nelson Que maestros como Nelson y Negro Pudieran convertir en una noche mágica Con iconos del movimiento El reggaetón para que sepan Es el género número uno a nivel mundial Yo como hoy en día Gracias a estos señores que están aquí Estoy orgulloso de eso Y yo digo, de espera que me pare Estos chavacos vienen de Cacerío Vienen de barrio Vienen de la pobreza Y nos están representando en el mundo entero Llevan la bandera de Puerto Rico Onde quiera que se paran Argentina, Venezuela, Uruguay Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela México Y ellos no se van de los aviones Sudan, pasan mal en aeropuertos Por representarnos Así que esta noche se le dedico A todos los artistas A todos los productores A todos los maestros A todos los compositores Que hicieron este género de una realidad A todos los medios de comunicación Que están llevando la información Correcta La información correcta Que merecemos nosotros Para seguir comiendo de este género Que nace aquí de la isla del encanto Nace aquí de esta tierra Que muchos dicen que es una tierra bendecida Yo lo creo así Porque tienen el género número uno A nivel mundial Si nos comparamos con otro continente Ni nos vemos Y aquí tenemos como siete generaciones Negro, tú me corriges De música Que la gente no va a olvidar Así que gracias A los iconos Maestros Medios de comunicación Todos los que vinieron A los que no son del género Que están aquí Ya lo mencioné Gustavo el de la secta Nuestro rockstar A las marcas que vinieron Como Ciclón Miraya también está por ahí Coca-Cola Gracias a un video por estar aquí Enclave también está aquí Tenemos salsa Tenemos de todos los géneros Mari Leida Audi Todo el mundo Gracias por estar aquí Es un gran honor para mí Tenerlos a ustedes aquí Escuchando Día en día De género urbano 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 De género urbano